bienvenides bienvenides el día de hoy veremos cómo crear en el wb 2k 24 el tetan tron y entrada de el enigma carismático el enigma extremo uno de los hombres más extremos del wrestling y de los hombres más queridos también por el público a lo largo de los años él es como dije de carismar y que enigma jeff hardy para esto necesitaremos las imágenes para crear sus tetan tron tenemos que las opciones de tetan tron para que las puedas ver yo tengo yo usaré la última versión que los sueños viví pero también tenemos la versión de w entonces las puedes subir tú mismo a 12 vídeos de vídeo que hay en formato 512 x 512 si no lo sabes cómo subirlas te dejo un vídeo de cómo hacerlo en la descripción puedes tomar la captura aquí y subidas partes más tarde acomodadas pero de una manera más sencilla puedes descargar las del link de mega que te dejo en la descripción ahí encontrarás las imágenes ya recortadas y con el brillo arreglado simplemente para que las tomes las descargues y las subas tú a tu servidor las que vayas a necesitar entonces una vez que la sea subido están en las cuestiones de la comunidad en las community creations en el manager de imágenes entonces ahí vamos y simplemente basta con presionar las y las estaremos descargando yo por mi parte como ya mencioné usaré esta versión porque su versión más reciente en de abrir y creo que me parece muy creativa la versión se puede decir si me parece muy cool está bien pero solamente tiene el nombre jeffard y la versión anterior en w y también tiene más el nombre jeffard y ésta tiene como más diseño entonces bueno entonces ya dije jamás de lado para iremos al vídeo y crearemos un nuevo pero antes de continuar les recuerdo que a las miembros ya del canal así es donde además de acceso anticipado con días semanas e incluso meses a esta clase de vídeos y muchos más podrán decidir cuál es el próximo vídeo que subiré o incluso ustedes tendrán la elección de cuál va a ser ustedes pueden decirme hey yo quiero este vídeo y ahí lo tendremos las miembros este fenomenal están llenas de beneficios exclusivos por tan solo un par de dólares el link para unirse está en descripción ya la que es en el vídeo lo primero que haremos será agregar un nuevo sin imagen después imágenes personalizadas y aquí buscaremos nuestra imagen de jeffard aquí las dos imágenes de jeffard y entonces este tron es un tron bastante luminoso en su modo normal entonces al momento de bajarle el brillo para que al momento de para que el juego cuando le sube el brillo porque el juego siempre sube el brillo de trons para que cuando el juego le sube el brillo se vea en su modo normal igual con el brillo bajo como está comenzando viendo esta pantalla sería bastante brillante entonces es un buen detalle para el momento de acomodarlo como vemos en su respectivo lado más o menos así aceptamos mismas de tiempo lo dejamos y la colocamos ahí hay mero qué calidad de qué calidad después repetiremos el mismo proceso pero ahora con la otra mitad iremos imágenes personalizadas después queremos la segunda parte y la colocaremos entonces buscamos la animación de logo el móvil la colocamos y ahora sí ahí vamos la colocamos en su respectivo lado un consejo que te doy como en cada vídeo es que miras la primera parte miras lo que mira la primera parte que colocamos y miras el rectángulo este oscuro en el que tenemos que colocar las imágenes para que si sepas cuánto tiene que medir la segunda parte la que hemos colocado actualmente y la puedas medir también entonces vas a medir las tres partes básicamente para saber cómo ponerlas entonces más o menos así va es literal medir su parte con una regla eso es lo que hago yo y me suele funcionar veremos si esta vez funcionó entonces ya lo colocamos dejamos la misma mezcla de tiempo y simplemente lo ponemos encima del otro y verán podrá y que un pequeño fallo entonces toca arreglarlo con un pequeño montaje y así que del vídeo ahí está ahí está ya me escucharon cantando no more words en speed up súper rápido como de ardilla entonces seguiremos ya de dentro el más o menos se queda ahí queda rústico asterix coquet entonces simplemente guardamos que los colores se ven bastante naturales se parece como que no lo hace el brillo pero le bajé el brillo y un buen bastante entonces ya que lo hemos creado simplemente lo guardamos como jeff hardy y vamos al siguiente paso para el siguiente paso para el siguiente paso me estarás descargar una creación de jeff hardy de las que son de la comunidad porque pues vamos jeff hardy no está en el juego entonces yo descargué esta del win creador ballwin y nada más miren nada más el detallado incluso la cosa está la camisa está transparente tiene como un efecto brillo está bien cool el cabello y todo esto está espectacular me gustó mucho esta no incluye no incluye render pero incluidos atuendos hoy prácticamente tres entonces incluye todos estos sueños también cool no incluye a render pero yo descargué uno de las que son la comunidad aquí está pero te recuerdo que puedes tú personales de a todos los correntes y te dejo el vídeo de cómo hacerlo en la descripción para que puedas ser tú tus propios rendes para el debido que hay los que 23 22 22 24 22 25 probablemente la medida tal cual como deben ser y como tú los veces que estén entonces a eso y dentro comercial descarga también unas cuantas a costum crowd signs unas carteles del público costum también desde el que un logro y pues las signé pero eso te lo recomiendo no te lo recomiendo a menos de que tengas espacio porque es un espacio de imágenes que probablemente necesitarás después así que las crowd signs las carteles del público no te lo recomiendo menos que tengas espacio y así entonces ya tenemos la creación ya tenemos todo lo que le asignamos simplemente guardamos y ahora vamos al siguiente paso porque ahora sí vamos a crear la entrada y pues bueno ya la canción entrada pondremos el movimiento enigmáticos en el movimiento título también ponemos enigmáticos en el momento de móvil de banque el de doble título realmente no es importante pero lo que es importante poner el a laición enigmático 1 o ponerle por default pero este es este es la versión si ponemos por por default pero creo que yo sí le voy a poner de enigmático 1 lo que tiene esas luces más jepard y escas si podemos decir de palabra si se puede existir si existe la palabra digámoslo que tiene ese como palpitar las luces entonces se ve se ve cool entonces después en la música de entrada te recomiendo poner ninguna porque te recuerdo que puedes personalizar música con aplicaciones en que ser hasta el juego si es tutorial de todos 23 pero te ayuda también para 22 22 23 24 y todos los demás juegos de dos que hay demás juegos de luchitas para que le ponga su canción de no ver words o quizá la canción de ido vio que tiene la que usaba antes y de vivir y las de mejor cómo se llama pero igual la de esa canción que es realmente free pero de preferencia de more words porque es la digamos que es como no sé es mejor no sé no sé no sé ya tu decisión volviendo al tema el titan tron pondremos el que creamos el día party bien nada más y se deje ser culé se ve cool se ve cool y en la pantalla gigante se va a ver aún más entonces en el banner pondremos los de wesley después pondremos en el sitio la rampa los de maurice que combinan bastante con ese titan tron que colocamos el cáncer en el apron y ring post pondremos los de fighting spirit y en el barricade movie en la barricada pondremos los de acción pero te recuerdo que todos estos son como sugerencias si hay otros que te gusten más que quieras que creas tú que crees mejor pues los puedes colocar y hacer tu decisión entonces ahora aquí en la pirotecnia porque es importante la pirotecnia pondremos en la pirotecnia 1 la pirotecnia llamada the next big thing que es la pirotecnia de brock lesnar que es esta que sale del medio y que será expandiendo que tenemos tenemos esa que la colocaremos justo en ese momento que viviste con empieza a hacer su baile citó el jeff hardy en el momento que piensa su baile citó es cuando empieza la pirotecnia y después tenemos esta que es la en no make believe y es la de jane maris en la cual a la pondrás aquí porque éste tiene un efecto digamos tardío entonces empieza primero con humo y después empieza con él a con la pirotecnia entonces la ponemos unos ahí entonces para cuando el momento en este momento empiece pum 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 así entonces si queda es de la pirotecnia y en el main plate en el main plate para que salga al momento que salga y hay un glitch que moviendo el main plate y algunos detalles te mueve la pirotecnia y te mueve lo que es la la iluminación pero es cuando pones la iluminación de que pasa paso por paso y aquí no la colocamos si ponemos una iluminación general entonces no debería haber problemas entonces entonces simplemente ya con esto hemos terminado la entrada ahora vamos a la creación de victoria y bueno ya la animación de victoria pondremos el movimiento enigmatic 2 este movimiento de enigmatic 2 que es el de jeff hardy después en el movimiento y tú lo pondremos el general y champion 3 que bueno jeff hardy técnicamente es face bueno ahorita me he ido yo tiene una actitud un poco más giro pero sigue siendo este tipo carismático entonces lo tenemos este general champion 3 en el movimiento del doble campeonato pues realmente no es tan importante pero igual lo podemos poner este no este no este este le queda mejor el doble campeonato 1 y en el tendrón pondremos el que creamos de llevar y los demás vídeos puedes o no ponerle los que pusimos en la entrada pues la tipo y si quieres puedes poner los que pusimos en la entrada pero realmente no es tan necesario y a eso lo dijo tu decisión entonces ya con esto hemos terminado simplemente aceptamos y con esto hemos terminado todo el proceso así que dar el preview y así que daría la entrada tú 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 qué buena entrada quedó quedó muy buena quedó muy buena ajá como siempre les recuerdo que pueden dejar sugerencias abajo en los comentarios en la sección de comunidad en la presencia de comunidad y en el servidor de discos también puede dejar sugerencias ahí cada que deje en algún comentario voy a hacerles contestando si lo sé y si no pues también entonces espero ahora sí espero les haya gustado el vídeo y les hizo temas del ya vio ya vio y yo que hay 24 y ahora sí como dijo jeff hardy arriba las pinches chivas a nueva pero no 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 digo eso lo sé y